Hola mis amores, espero que se encuentren fabulosamente bien, miren que vamos con maratón de The Loyal Pym Episodio 13, 14 y 15, así que busquen por favor su mejor botana, su mejor snack, como sea que le digan en sus países porque esto va a estar largo, pero fabuloso y espero que la espera no se les haya hecho tan larga Ahora sin más, mi nombre es Gaby, comencemos Esta triste historia Ya va, y si el 12 me dejó así, me dejó rota, el corazón arrugado, es que yo no me imagino lo que se viene O sea, ¿se puede llorar más? Yo creo que sí Ahora la mamá, ni enterada y le cayó eso como un balde de agua fría Que está enamorada, entregada al amor No, y no solo la época, sino que son de la realeza, toda la etiqueta que va de por medio No, y el hermano como la ve, así como que mi vida que insiste Y le dice que debe rendirse Que fuerte Como matrimonio Y ya como la mira, le agarra la mano y todo Yo creo que ahí la princesa Pat dijo Mi vida, usted sí que tiene agallas Valor Solo deseo quedarme con Lady Pin y envejecer junta Tu padre está buscando un hombre adecuado para ti Qué fuerte Tengo miedo Sabía que iba a decir algo así Renunciar a su título Y me imagino que por eso Pin no acepta No quería que ella renunciara a su título No te sacrifiques por mí No Yo creo que se esperó cualquier respuesta Menos esa Ella siente que se está sacrificando Claro Porque renunciara a todo lo que alguna vez fue No Es que ambas lo tienen tan difícil que horrible Mi amor, Pin Pero usted se hubiese ido por allá No sé Terminaban en la playa juntos Olvidaban a todo mundo No sé Comían coco Bajaban mango de las matas No importa Comenzaban desde cero A dejar el amor de su vida Y todo por la princesa Pat Porque tranquilamente Se hubiese podido quedar calladita Pero esa cara que tiene O sea, la cara Ya no es de odio Es como de ¿Qué hice? Así lo percibo yo, ¿no? Ay, mi querida Nin Y con el sentimiento con el que llora Uy, qué fuerte Ay, Pia Abrázala, por favor Necesito que me apapachen Así se quedaría que Se terminó quedando dormida ¿Se desmayó de pronto? No lo sé Tú dime No ¿Para qué? Yo creo que ni caminar quiere ¿Será que el hermano va a hablar con ella? Yo supongo que sí Claro, está en shock Perdió el amor de su vida Básicamente Está en duelo total Él ama tanto que Se preocupa obviamente por ella Por no poder protegerte Me imagino de no poder enfrentar a la madre junto Pero es que Él es el El heredero principal Totalmente Muy valiente Vaya, no encuentro fallas en su lógica Realmente Muy cierto Como te digo que no Porque Sí es cierto O sea, es protegerle a ella De no perder su título real ¿Y eso qué es? Desde el principio La mamá siempre ha querido Que ella se case Que esté con un príncipe No directamente Pero siempre por comentarios Dime que eres la favorita Sin decirme Que eres la favorita No veo si mi título real Sería de alguna utilidad Porque nunca puedo alcanzar Y adquirir lo que deseo ¡Guau! ¡Qué fuerte! Pero no veo la manera De cómo sería posible Renuncia a ella Renunciaré a esta amor Solo cuando puedas encontrar A alguien a que ame de verdad Que también sea del mismo rango O superior ¡Tengo miedo! Solo entonces me permitiré Borrarla por completo O sea Tiene que ser por amor No porque te lo conseguí Te lo puse y este fue Hasta se desmayó Perdió la conciencia Deberías ir a ver cómo está Si se lo vienen prohibiendo Desde hace rato Yo no creo que la dejen Ser orgullosa Ser orgullosa Está dolida Aquí Dolor fuerte Fue al Palacio de Pinos No lo sé Tú dime Se le aleja Ay no vayas a llorar Gaby Me importas tú La verdad no sé Quién la tiene más difícil Si tengo que hacer Una balanza El hecho de casarte Con alguien Que de verdad no desea Por proteger a la otra persona Wow Qué fuerte No creo que lo haga tan fácil No soportes más el dolor Por mí Pero es que la única forma De que no haya dolor Es que estén juntas ¿Qué es lo que está pasando? No voy a ir, ¿no? No voy a ir, ¿no? No voy a hacer nada con esto. Uy, qué palabras. No. Cuando dices las cosas por... Con dolor y te sale lo que no quieres realmente decir. Ya para poder cortarlo, dejarlo. No. Ay, se paró. Uy, yo de paz digo, mira, no, ya no la quiero cazar, ya me echo para atrás. Tiene cara de perro arrepentido. Sí, con el más detestable, el más odiado, como que si no hay otra persona por ahí. Te voy a patear hasta no poder más. Al menos, Pat, dile, mira, búscate a alguien que realmente te guste, no sé. Necesito que me apapachen. No se va a quedar en el Palacio de Pina. Por fin apareció el rey. Y él, ni ha enterado. No, Dios mío, por favor, no, no. Qué fuerte. Y es el amiguito de él. Uy, qué tensión. Tengo miedo. Tengo miedo. Claro, él la molesta porque él siempre juega así con ella. Quizás tú también deberías casarte. Nunca deseo hacer eso. Uy, la amo, tan bien parada. Y ella que siempre le sigue el juego. El papá se quedó pensativo. Claro, el palacio de ella queda cerca del deloto. Prick. Prick está tan afectada como ellas. Hasta yo. Ya pasó una semana, cuidadito. O sea. Se va a casar en el palacio principal. No. No, Dios mío, por favor, no, no. ¿Y será que ella misma fue la que se lo pidió? Por favor. A Nin ni siquiera quería estar allá cerca y... O sea, no va a la fiesta, la fiesta va a ella. Es la naturaleza del amor que nunca puede ser forzado ni limitada. O sea, en ese aspecto es comprensivo hasta cierto punto. Básicamente, todo es por título, por igualdad y porque, bueno, no se puede casar con una mujer. No, mi cielo, no me lo voy a quitar. ¡Ay, qué bruto pocalicero! Y fue ella la que lo dijo. Al menos respetenle eso, ¿no? ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Como lo de tres dos! ¡Te odio! Te voy a patear hasta no poder más. ¡Idiota! Siempre le dan la vuelta que los occidentales hacen esto. Pues sí, y te lo vas a calar. Pero ya la actitud que está agarrando... Ay, no, Pat, de verdad. O sea, que busqué uno de más valor. ¿Qué opaque? El otro. Ah, o sea, que no puede regalarle uno mejor. Dentro de todo, ella ama a la princesa Pat. O sea, es como que gracias, pero no, yo no podría con eso. No entiendo. La han informado. O sea, apenas... Se está enterando que será en el palacio principal. Ah, no fue Pat. Ya no me quedé espacio para estar de pie. ¿Han fijado fecha? Eso es ya, a la vuelta de la esquina. El domingo. ¿Y en qué día están? Yo me imagino eso es... Ya. Todos los recuerdos. Es que esa es otra. O sea, ellas están juntas... Ay, el primer vez. Desde que son niñas. O sea, es... Es romper todo. Su mejor amigas. Su primer amor. Todo. Ah. Fueron en horarios diferentes. ¿Sí la visita o es un sueño? No lo sé. Tú dime. También la mira, pero no está. Creo que están viendo fantasmas. No lo sé. 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 Los... No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Esa parte es la más fuerte. Ignorarla. Ellas ayudan a su manera, ¿no? Y bastante que ayudan. Yo creería que deberían hablar con Ping también, ¿no? Que ella tenga a alguien también con quien desahogarse. Y la decoración es rosada. Se está imaginando la boda de ellas. No. No. Un mundo donde lo hubieran aceptado. Porque ahí sí, donde llegue a pasar algo así, básicamente rompieron todo tipo de esquemas. Desde la época, los prejuicios, el estatus, todo. Necesito que me apapachen. ¿Se le confesó? O sea, él también llegó a tener a alguien así. Con razón la entendía tanto y le dijo, amor es amor. ¿Es Elena? No. Cada vez él se gana más el corazón de ella, es horrible. Perdí contra Kuekia. No. Porque es un hombre. Por eso perdí contra él. Realmente. Solo por eso. Y eso me imagino es un día antes de la boda. Llegó el día que menos quería que llegara. Y le sonríe, yo ni siquiera haría eso. Yo le haría... Uy, no. Es que ni siquiera podría verlo la cara. Y se ve como tan ridículo. En ese traje rosa. Y no, de verdad es que no. No. No lo soporto. Es la tía más joven de Lady Pink. ¡Tengo miedo! Y la mamá sin poder decirle nada a su alteza. No. ¿Y quién le contradice? Ya ella está vestida. Me vendré. Pero comienza a pedir. Los va a encarar. Es que la amo tanto. La amo, la amo, la amo. Yo sé que no es el mejor momento, pero algo le tiene que decir. Y yo sé que le dice algo. Todavía no sé qué es lo que le dice, pero... Lo único que me estresa es la tranquilidad de Pim. O sea, siento que no sé que yo hubiese hecho ahí un desmadre. Por favor, cualquier deseo menos ese. ¡Tengo miedo! Yo creo que bajar esas escaleras se le hizo eterno. Y la caja. Y ese Pim se lo regaló la princesa Dararaya a ella. O sea, ambos. Uy, pero esa mirada, esa actitud, por favor. No, mató a Pim ahí. Ah, es que tiene que entregarles algo. No puede ni verla la cara. No puede ni verla la cara. O sea, no quiso agarrar la ofrenda con Cuea. Pero ahí no es. Y me encanta porque le colocaron la ofrenda entre los dos y ella no lo aceptó. Uy, esa miradita. No puede ni verla. La amo, la amo. Esta parte me encanta. Conoce tu lugar, por favor. Uy, ubícate. Me encanta. Así es. Usa tu poder para algo, mi vida. Conoce tu lugar. O sea, no pudo ser más perfecto. O sea, no es la voz. Es el compromiso. Es que no puede ser más incómodo todo. Nada. O sea, demasiado apresurado. Ah, pero no he visto a Om o no fue. Porque ella sí se daría cuenta. Creo que son realidades que ella no tenía presente. de la clase. esta se está poniendo no, siento que de la rabia va a cortar el hueso del ala aparte porque sé que se va a desahogar con ella claro que es fuerte porque ella ya se le declaró sí, porque ella también está comprometida ella ya sabía claro que sí ella la ama claro se da cuenta no porque no la quieres perder y el karma no ni que tú tuvieras la culpa de que se enamoren de ti tan linda me encuentro inferior a todos los hombres de este mundo qué fuerte necesito que me apapachen esta vez puedo sentirlo claramente y cuando se irá de ese dolor y la agonía a fue a verla, ¿no? no me esperaba que ella estuviese escuchando todo wow qué fuerte todo esto de verdad o sea tengo acá el corazón todo arrugadito tengo unas ganas de quedarme llorando pero bueno como ya les dije es una maratón así que ahora vamos a ver el episodio 14 pero qué fuerte todo o sea ella fue o sea ella se quedó con la espina ella dijo no o sea si ellas van al palacio de pinos yo tengo que ver qué sucede no sé qué esperaba ella realmente encontrarse pero me pareció muy lindo que pudiera escuchar directamente las palabras de Anín en ese momento la verdad que esto está muy fuerte pero muy fuerte no sé cómo esto se va a terminar desenmarañando esta situación cómo lo van a ir estirando como no sé y siento que no he visto nada aún estar tan cerca una de la otra pero a la vez tan lejos sí la ve sí lo sabe se sacrificó no no es la mejor para nada ella cree que sí porque Pat se lo pidió porque la va a perder imagínate estar así el resto de su vida pero Pat sabiendo o sea también o sea básicamente le dijo que se va a casar se le dijo le doy mi nombre pero yo seré tuya eternamente y se lo promete no yo no sé si Ping aguante eso y lo digo porque la he visto cómo se ha puesto antes pero sé que es muy fuerte para ambas en una situación así yo creo que muchas personas hubieran aceptado lo que Ping le dijo que ella se iba a casar pero no iba a pasar nada más una cosa es lo que ella puede decir y otra cosa es ella se está casando con alguien o sea ese alguien va a aceptar simplemente estar con una persona por su nombre no lo sé porque para eso harían tratos no dirían mira o sea yo me voy a casar contigo porque estas son mis condiciones y creo que ella no ha hecho eso en parte es como digo o sea estoy así tanto a Nin entiendo su dolor completamente y a Ping también entiendo su dolor completamente es la forma en la que ambas la han criado la manera en la que Ping ha sido un poco más sumisa más de querer hacer las cosas para estar bien de que a Nin siempre esté bien y por ende no dejarla perder su título aparte de tener que casarse con alguien al que ella misma dice que aborrece no puedo con eso y por la parte de a Nin pues siempre ha sido la princesa ha podido salir ha podido viajar ha conocido pero su amor y lo bien parada que es con sus sentimientos o sea eso me encanta y obviamente estaría sacrificándose en el aspecto de perder su título perder su familia pero al fin y al cabo lo hace por la persona que ama entonces es una balanza que está así es muy fuerte es muy doloroso todo y son dos caras de la moneda vamos a ver qué va a pasar algo me dice que la está viendo desde el balcón ya maneja o sea que esa vez que la fue a buscar al centro la que manejó fue ella claro alejarse de ella lo más que pueda yo creo que en parte quiere que le dé celo y no me digas que está con otra mujer bueno está pero con qué finalidad y aparte en el centro que lo puede ver cualquiera no de verdad se le va a enfrentar se le perdió claro si lo descubre que está con alguien puede anular el matrimonio la agarraba del hombro o sea creo que ese tipo de contacto no es tan normal en esa época y con esas tradiciones pónganse manos a la obra mi amor yo las apoyo desde acá tienen todo mi apoyo oh my god wow él lo pensaba es un Casanova ay me encanta o sea lo amo y para ayudarla a ella y me encanta cuando se pone modo espía porque se pone su sombrerito y todo es como que buscaba espiarlo pero como que exacto no obtuvo muchas respuestas eso no es gratis ay tiene que salir del palacio cuidado que tiene una mega espía ahí metida el FBI de un negro mante ay pero se los van a encontrar de frente tengo miedo sí váyanse de ahí es que como se van a reunir ahí será que descubren algo pero creo que lo pueden seguir en este momento y como se iguala nuestra producción está hermosa espectacular amo que muestren esto así no por favor pero es que aquel tiene una suerte antes que ni siquiera mira hacia los lados no pero como puedo tener tanta mala suerte básicamente es ayudarla a no casarse con él pero será que Pat después le buscará otro bueno tampoco creo que sea algo así pero yo no sé qué tanta drama le pueden estar metiendo porque solamente nos quedan el 15 y el 16 si lo llegan a descubrir será que Pat dice bueno sí mi niño usted vaya con Annie sería algo muy hermoso pero no creo que suceda tan fácil ay si tiene los dos anillos y ahí está encendiendo las alarmas interrógala saca la información dale dinero no importa sobornala y justo donde él se siente le va a pedir todo el menú y lo halaga que es como un actor de teatro por supuesto la amo que o sea que lo han visto con muchas o sea los rumores son muy ciertos por favor como para quemarlo ahí en la hoguera así en la plaza como para que le tiren tomate eso sería lo mínimo la verdad ahora se van y no no pero porque están tan cerca tengo miedo ella se tomó muy en serio su papel por favor bonitos y gorditos chicos bonitos y gorditos uy ojalá lo descubran lo deseo con toda mi alma al menos ella sabe cuál es la dirección cuánto tiempo ya quedará para la boda porque si era mitad de mes eran 15 días y ya ha pasado tiempo ay y si salió con una chica y la besa en la mejilla te quisiste lucir que y o sea que lo descubrieron pero ahí me encanta esto no puede ponerse mejor pero sí sé que se va a poner mejor esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad es que aparte es tan descarado ni siquiera acompañó a Pink a buscar lo del vestido de novia o sea fue a donde la mande uy no y lo más hermoso es que Anin es la que está viendo todo eso Kuea Tufin está llegando está ahí a la vuelta de la esquina ay está embarazada qué situación por favor obvio que es de él sí no está casado y por qué no vive con ella o sí no lo sé tú dime la tiene engañada qué falta qué falta te hace tu mami mi amor porque cuando ella estaba ella cuidaba que no fueras tan sas está haciendo cargo pero igual es un infeliz no normalicemos eso por favor y ella iba preparada con fotos y todo pasado mañana ella es la única que puede aparecer ahí será que acepta porque parece un poco sumisa aunque si ella habla con la princesa Pat no le creería pero sabe dónde vive y si la princesa Pat va hasta allá qué situación y dejarla en la calle incluso yo de ti le digo deja esta casa que yo te compro otra es más cuido de tu bebé pero pero ellas deberían tratar de sacarle fotos no les va a creer tiene miedos pero creería que jamás mentirosa o sea que es capaz de hacerla casar con alguien así ese es el amor que le tiene ya lo sabe me imagino se dio cuenta que tampoco se ha ido te creo no puede ser no y se le volvió ella no le importa eso y justo cuando creí que todo estaba marchando bien y Pat que siempre las espiaba no escucha nada de eso hasta ahí llegó es que incluso le dice que está dispuesta a huir con ella solo un día queda y ella que incluso le colocan un anillo arriba del de anillo que le dio a Nin y a Nin le devolvió el anillo no o sea que si llega el día de la boda yo pensé que ese día nunca llegaba o sea que si se casan acá donde yo me pregunto en qué momento realmente PIN dice no porque si está tan dispuesta a continuar y continuar y continuar aunque sepa la verdad en qué punto dice ok dejo esto atrás o ella lo hace porque Pat es la que cambia ni siquiera por decisión propia sino que Pat le dice bueno ya eres libre no sé no creo pero que quieres torturar la que esté ahí ella tiene miedo de que la conquiste obviamente le da celos porque no puede hacer nada lo que menos tienes ganas de sonreír mi querida PIN qué harás todos los recuerdos el primer beso cómo se desencajó de dónde va a sacar fuerza para casarse con ese ser con su cara bien lavada sí se lava su carita con agua y con jabón con agua y con jabón sí se lava la carita se lava la carita con agua y con jabón de verdad la princesa Pat es capaz de eso o será que ella es la que hace que no se casen no sé qué puede pasar estoy sufriendo en este momento es que de verdad me siento indignada aunque no la siento ni un poquito arrepentida una boda tradicional Thai como dice ella solo de verlo lo aborrece te voy a patear hasta no poder más siento nervios ay si se casan no puede ser por favor que no sé que caiga un meteorito arriba de él claro que sí o será que se aparece la amante embarazada no sé o Anan es el que lo detiene no sé tengo demasiadas teorías y no sucede nada no y está con su cara de felicidad ridícula ay pi y se convirtieron en sus amigas tanto la princesa Juan como Om ay será que no abre la mano yo y mis mil interrogantes ay cuando creo que va a haber algún desenlace resulta que no resulta que cada vez todo queda más triste más enrollado más todo y aunque le digan las cosas a la princesa Pat es como que no le interesa entonces no sé no sé no sé qué es lo que va a lograr que esto dé un giro diferente porque por lo visto todo el mundo ahí tiene lentes oscuros ciegos que no quieren hacer nada no quieren mover nada la verdad no sé qué va a pasar bueno claro que todavía no ha terminado la boda pero ya casi termina y no pasa nada no pasa nada al final yo creo que sí se van a terminar casando y bueno me imagino en algún momento se van a tener que divorciar porque si no importa que tenga amantes y que tenga una embarazada si eso no importó qué es lo que sí va a importar o sea no 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 sé no sé qué pensar bueno vamos ahora con el episodio número 15 adivinen qué acaba de pasar no le di grabar y ya tenía seis minutos desde que inició ay cuidado cuidado Gaby qué pasa contigo de igual manera lo voy a retroceder y vamos a verlo nuevamente por si acaso digo ay ya lo viví ya lo grité ya me emocioné y ustedes saben que me encanta vivir estas situaciones con ustedes pero los primeros seis minutos de esta primera parte ya me lo vi así que les diré qué opino realmente porque sí estaba hablando sola ay qué bruto pocalicero situaciones que suceden básicamente me pregunto qué le pasa por la mente a Pat o sea a Ninja le dijo no le creyó pero aún así yo estaría dudando sabes así como que ay será que sí será que no pero mírele esa cara es una cara delizura felicidad total absoluta y claro aquí lo que se viene es mi amor con te quiero vean eso qué delicia una de mis teorías fue cierta y eso se aplaude por favor me encantó lo amé o sea esa entrada fue bellísima y este idiota empieza a decirle que basura está hablando o sea no y lo peor de todo es que ella era la del rumor que era la universitaria qué locura decir soy la esposa del novio no te atrevas a acusarme así viste qué rápido uno como tú se vuelve na ahí sí pat ahí sí ahí sí dices lo que decía era cierto y no es que me provocó cachetearlo tuve que dejar la universidad y ahí se le salió todo el nombre soy el padre soy todo ay sí pat cuidado la que no sabía la que se está enterando ahorita la que todavía le creía en ese momento cel sintió el verdadero terror agradezcan que todo eso se dio por anim porque si no pat la estaba entregando el mismísimo infierno bueno hasta aquí me la vi ya de acá lo que sucede ahora sí es netamente mi reacción porque sí casi a los seis minutos yo ay hable y hable y hable aquí emocionada pegando gritos y no en todo momento esto no estaba grabando pero bueno ahora sí continuemos esa voz es sota claro y ya le dio miedo será que le pueden quitar el título ¿verdad? dejarlo pobrecito dejarlo sin empleo sin nada sin estatus sin ay esta pequeña parte se llama felicidad ahora sí ahora sí te arrepientes o sea en serio tenía que pasar algo así para que ella abriera los ojos ni siquiera por piedad por nada estaba ciega se podría decir que Pin o sea es el amor hacia Nin pero también el amor hacia Pat básicamente se sacrificó por ambas y pudo evitar toda esa situación tarde o temprano te arrepentirás creo que el golpe que está teniendo Pat en este momento es darse cuenta de toda la tragedia que logró gracias Prick me encanta porque la hace sentir peor y feliz porque no me casé por favor yo también quiero saber me quiero enterar de todo ya lo mira con los ojos que se merece ay inclusive Anon claro porque él era el primerito que le ayudaba con Pin ah bueno es casarse antes no lo está obligando a nada horrible yo le hubiera quitado el título que amo pero igual siento que no es tanto castigo la verdad primero sigue manteniendo su cargo político su título de príncipe le salió suave pero bueno el hecho de que no pise el palacio ya eso me encanta hay que hablar siento que ellas tienen el poder de decidir algo las buenas noticias y ella creía que hacía lo correcto y fíjense la vuelta y el giro que dio esto es decir ella culpaba Pin por deshonrar por todas estas cuestiones pero resulta que sí pero en este momento la princesa Pat logró lo peorcito o sea un escándalo no me encanta porque eso le da más culpas y ella se siente así atacada que no puede con ese sentimiento cuidadito gracias a Nim porque ustedes no silencio gay pero me sigo estresando porque eso igual iba a suceder ella ya sabía simplemente no le creyó a Nim no le creyó pero ella lo sabía es decir lo pudo evitar antes esta pequeña parte se llama felicidad sí tira eso por favor quémalo no sé un pozo séptico yo creo que Prick le hubiese preferido agarrar y ella venderlo yo sabía ¿y ahora? ¿y ahora? ¡claro que sí! exacto a Nim fue fuerte hasta el final y lo dio todo siento que dentro de todo a Pinsky le faltaba más valentía no sé pero bueno es parte de su personalidad quería sufrir por eso y ya yo creía que no había teléfono es que nunca había visto que se llamaran yo decía bueno una es que antes se escribían cartas o es decir que ya están en una época donde hay teléfono o solamente eran llamadas nacionales ¡ay! mis interrogatorios no se sabe no se sabe hasta yo quiero saber pero no sé o sea cuando ella estaba en Inglaterra o será que eran demasiado caros pero o sea es una princesa ay no sé es que antes eran cartas ahora es teléfono pero bueno genial hermoso todo esto soy te diré la verdad soy el hombre araña tan linda pero tan linda no como se volvieron amigas y ya le da alegría la alegría de anim ya creo que puede respirar estar un poco más tranquila aún así ¿qué va a pasar para que les permitan estar juntas? esta vez jamás soltaré tu mano que lo hace diferente que ya no la casan con Cuea pero es que igual la pueden casar con alguien más o buscarla a otra persona no sé no sé me siento negativa porque es que todavía no entiendo porque si la princesa Pat no las quería juntas ¿qué la hace cambiar de opinión? porque igual siento que no las quiere juntas porque toda esta situación ya ya lo sabía sufro 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 yo creo que Pin continuó porque la princesa Pat continuó ahora que ya se anuló y la princesa Pat está consciente de ello ella siente esa tranquilidad porque obviamente ya no la pueden obligar si no hay alguien no hay una persona atrás de ella como lo estaba en este caso él o sea quiero pensar con la mente fría pero es que me quedan sueltos no sé tengo aquí una maraña una cosa que no entiendo la princesa Pat ahorita no está pensando en ningún momento en la felicidad ni en el amor de Pino ella está pensando en la deshonra en lo que ella llevó al palacio lo que ocasionó por culpa de Cuea y si se pudo evitar si lo hubiese creído a Nin pero al fin y al cabo ella sí o sí quería que ellas dos terminaran que ellas dos se separaran o sea ella no está sufriendo por eso ella está sufriendo por la deshonra ahí es donde me queda como más preguntas que respuestas que tiene que suceder para que ella diga sí a Nin es para ti me equivoqué porque no me digas qué es esto que sucedió o sea ahí no me estás diciendo nada no sé si soy yo la única que piensa así pero bueno los leo en los comentarios qué les parece eso sí si no han leído el libro porque si leyeron el libro no porque ustedes saben que no me gustan los spoilers vamos a ver si esto me lo dejan así hasta el capítulo 16 o me dan estas respuestas más rápido que inmediatamente por favor gracias se les agradece un poquito de por favor ay pero que tiene pin porque se desmaya tanto o la debilidad de todos esos días ah fue que se quedó dormida ah yo dije no o sea se desmayó ahí también siento que todo se pudo evitar porque se dice que ya no va a soltar su mano pero ahí aún así nadie las acepta igual a Nin tendría que decirle adiós a su título porque no hay una aceptación es que no la hay bueno ya Gaby cállate y sigue ahí por favor reaccionando porque bueno solo como pensaba algo me dice que a Nin entra quien entra es pato ay para que diga eso no me digas que tienen un accidente esto se está poniendo demasiado tensionante que fuerte el drama en el drama ¿por qué? ¿por qué no puede ser más feliz? ¿por qué le tienen que poner estas cosas? pero bueno yo dije no va a llegar la va a sorprender ahí mientras está en el mueble pero no lo que pude ver es que la princesa Pat para que diga desearía tener acá a Nin cuidado y eso del camión chocando yo no sé cómo va a salir eso pero se ve que le da fuerte o sea ay no sé qué pensar tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo qué fuerte claro ella estaba pendiente de frente ahhh lo que la golpea son estos autobuses no hay quien le avisa ella ya presente soñó algo sintió algo ah sí llegó ah fue un sueño ay qué bruto fue calicero o sea tuve una pesadilla por favor por favor cómo me hacen esto cómo juegan con mi corazón cómo hacen que me dé una cosita aquí que no aguanto y está de verde me encanta el verde la esperanza y esta vez Pink es la que está de azul ¿y por qué Pink está de azul? no lo sé tú dime porque ya dejó entrar en su corazón a Nin ya completamente estaba pero ahora ya es cien cien de ella ah agarró el tren estaba dolida para que doliera menos para poderlo soportar ma dolió solo porque querías verme todos los días claro pero ella tenía que lidiar con ver la ella junto a él claro pensaba en ella pero no pensaba en cómo se sentía a Nin en ese aspecto no era como que bueno que cueste acá pero así yo no me alejo de a Nin y a Nin por supuesto dice no mi amor o sea me estás trayendo a este ser que no quiero ver ni un poquito y obligarme a verlo juntos una situación complicada ella no lo vio de esa manera ya te perdoné ya te perdoné vas a oír con ella bueno ya decidió ir por el camino de a Nin vieron la teoría del color extrañaba tanto que se dieran un beso ella creo que todavía no ha sido capaz de verle la cara a Pim parece que no no ahora van a comer por tres tan linda esa cara de puchero ay no las amo las amo mal te amo pero mal ustedes saben lo que es amar mal así todavía no quiere comer porque mi querida Pim ay tiene celos tengo miedo otro bocado mi amor aliméntate se portó bien dentro de su despecho cuidadito algo de fuerza para esperar a la princesa y eso tiene doble sentido fuego uterino descontrolado e intenso que bueno ya mis cielos váyanse ajá y si cierran las puertas las puertas por favor las puertas se hicieron para cerrarse cierren las puertas ay quien llegó ahí que susto no me digas que entra y las besarse porque una cosa es que yo esté maquinando otra cosa es que ya las vea ah bueno no no fue tan obvio yo creo que lo que le va a quitar la fiebre no va a ser esa toalla con agua por favor va a ser otro cuerpo necesitas urgentemente tratarte ese descontrol hormonal tú necesitas a Jesús que ahora tiene miedo ok la puerta quedó abierta y Pat la cerré dijo bueno ya yo me voy de acá ya se le fueron los ojos para atrás cuando le dijo eso entregada creo que esta forma de entregarse ya es diferente a las demás porque superaron algo muy difícil se besan por favor con todas las ganas del mundo me encanta y como la volteó tremendo chequeo físico vamos a ver el bar no te soltaré bebé y mucho menos una segunda vez tiene su propia razón para lo que hicimos exacto es lo que yo dije ella se sacrificó por ambas tanto por Pat como por Ani o sea que va a luchar contigo me encanta me encanta me encanta tenía que escuchar eso lo prometo mis queridas me encanta porque Anin sabe hacer las cosas valiente y honesta totalmente es una historia muy dura muy difícil gracias gracias tenía que escuchar eso yo la veo que ella se está haciendo la víctima pero tú la obligaste a casarse con él bueno si Anin te perdona yo te perdono pero bueno al menos se está disculpando por eso no es un consejo mi amor es la aprobación te amo Anin te amo te amo o sea te amo te amo y le distes acá no queremos hacerlo a tus espaldas prometo que nunca avergonzaré tu nombre porque eso es lo que más le afecta a la querida Pat y es de ahí donde yo quería llegar porque ahora las va a aceptar si antes no lo hice que la hace cambiar porque esa es la parte realmente fuerte que ella más la tiene así porque bueno ahorita va con lo de la deshonra que cuea que ajá la situación mediante el cual que ella misma se buscó porque ella sabía no le quiso creer que es diferente pero ahora vamos a ver vamos a ver qué sucede pero parece que su corazón se ha ablandado un poco no esperé que fuera a responder tan rápido pero quedó cabezona ¿será que ella nunca se aceptó? exacto ella es la niña de los ojos de papá y ahí es donde la situación se pone fuerte uy cómo va a salir esto tengo miedo decirle que se vaya pues se va con ella decirle que se quite el título lo hará sin miedo me encanta y me encanta porque ella es sin miedo o sea ella va para adelante uy qué fuerte y yo digo imagínense si en esta época que estamos en pleno 2024 que ya hay más aceptación que ya hay más de todo aún así cuesta salir de un lugar que ni siquiera debería existir mal llamado closet pero no debería existir imagínense en esa época decirlo sé que muchas personas vivieron doble vida porque era tan difícil y no solo el hecho de tener una familia amorosa y espectacular porque dentro de todo está la parte de la religión del que dirán o sea son tantas cosas atadas pero bueno agradezco que estemos en esta época pero sé que aunque estemos en esta época aún es complicado hay que seguir la lucha es más simplemente no debería existir un salir de no simplemente me enamoré y ya no importando el género en absoluto nunca soltaré tus manos tan lindo ellas se dieron pulseras que últimamente las veo con pulseras similares en las manos pero no recuerdo que se hayan dado pulseras y más que la mamá dijo que él ya le estaba buscando un prototipo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo y como le entró a la conversación me encanta la cara del papá yo no sé pero para él fue un balde de agua fría no siento que lo vaya a aceptar a la primera que situación que puedo pensar de todo esto si se pudo evitar pero dentro de todo si se evitaba la princesa Pat no iba a cambiar tampoco de parecer simplemente se iba a alargar más se iba a alargar más de igual manera no iba a dejar a Pim verse con Anía si la estén casando no porque ella estaba cerrada ella estaba en su mundo entonces digamos que todo esto tuvo que suceder por un propósito que sí que se sufrió yo la sufrí todas las sufrimos ellas sufrieron bueno esto fue un mar de lágrimas de principio a fin algo me dice que esto no va a ser jajaja no o sea acá se ve que su alteza no lo va a aceptar a las primeras vamos a ver qué pasa amando a The Loyal P ya solo nos queda el capítulo final por favor por favor lo voy a extrañar horrible porque qué serie tan espectacular qué sombra tan espectacular qué fotografía obviamente qué elenco iniciando por supuesto por sus protagonistas pero el elenco espectacular de verdad mis aplausos en todos los aspectos porque esto fue creado con mucho amor y se le nota por favor que no bajen de categorías a más que si traen más que sea una que supera la otra como siempre les digo y bueno sin más mis amores gracias si aún continuaste y llegaste hasta acá y si es así me dejas un corazoncito amarillo en los comentarios que de esta manera me daré cuenta quienes realmente se verán toda la reacción conmigo no olviden compartir suscribirse activar la campanita recuerden que esté en todos para que youtube siempre les notifique dejen un lindo like un lindo comentario que siempre les estoy leyendo síganme en mis redes para que no se pierdan de nada y en este momento el algoritmo de youtube te está dejando este video acá acorde a tus gustos y preferencias si ya lo viste no importa lo vuelves a ver y si no lo has visto qué esperas sin más me despido con un beso enorme un fuerte apapacho si estás cumpliendo años feliz cumpleaños chau chau se te quiere